Conocí el reto Pela Llovida a través de una amiga. Nos subimos a la montaña a hacer una ruta bastante exigente, con desnivel, y ella cuando yo estaba allí, viendo cómo subía a la montaña en las condiciones en las que estaba, me dijo, tú tienes que ir al reto Pela Llovida. Busqué en YouTube todas las expediciones, vi todas las compañeras anteriores que habían ido, y me emocioné tanto, pensé, qué inyección de moral me han dado estas mujeres, yo quiero ser como ellas, yo quiero acabar haciendo el reto Pela Llovida. A mí el deporte me ha ayudado a salir del campo, lo que se puede hacer, una caminata, me voy a comprar el pan, darme una vuelta al parque, lo que sea, tienes que moverte, porque aunque no te apetezca, porque es verdad que no apetece, tienes que hacer ese esfuerzo. El deporte influye muchísimo en la recuperación de un paciente oncológico, tanto para reconfortarse a nivel mental y mantener una buena salud orgánica, física, tiene que intentar llevar una vida activa y hacer ejercicio físico. Hemos hecho mucho entreno de fuerza, porque para la escalada y para la bici es fundamental, y luego para aguas abiertas. Se le han realizado dos pruebas, el ecocardiograma y la ergometría, la prueba de esfuerzo. Olga yo creo que puede afrontar el reto Pela Llovida, que las pruebas así lo dicen. Somos cinco personas completamente diferentes. De todas yo creo que físicamente no soy la más fuerte, no me importa decirlo, pero yo creo que yo mentalmente la cabeza la tengo fuerte y que esa es la parte que yo podré aportar. Espero poder estar a la altura, que es un reto bastante complicado. Gracias por ver el video.